Tres presuntos delincuentes, entre los que se encuentra una mujer y que pertenece a un mismo grupo familiar y que precisamente se hacen llamar como la familia, fueron capturados por las autoridades, señalados de traficar ramas de fuego. En desarrollo de las operaciones de allanamiento y registro en el municipio de Aguachica, Cesar, adelantado por la sesional de investigación criminal, en coordinación con miembros del batallón Viric número 14 y el gaula de la policía, se logró la captura de dos hombres y una mujer, pertenecientes a una misma familia, acusados de tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones. Los integrantes del grupo delincuencial denominado La Familia, fueron identificados como Dairos Ramírez Carreños, de 40 años, Virgenit Chinchilla Quintero, de 42, y Dairos Ramírez Chinchilla, de 22 años. Y las capturas adelantaron en el barrio La Ciudadela del municipio en mención, hallando según las autoridades un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con seis cartuchos, un arma de fuego tipo changón hechiza con 20 cartuchos calibre 22 para el mismo, siete cartuchos de calibre 9 milímetros, dos revólveres calibre 38 y un cartucho de pistola 22, asimismo, un arma de fuego calibre 38 largo con dos cartuchos, tres calibres 32 y seis cartuchos calibre 7.65 milímetros. Los elementos incautados y las personas detenidas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Primera Local Uri, del municipio de Aguachica, señalados por el delito de fabricación, tráfico o portes de armas de fuego y munición. Siendo impacables contra el delito, en trabajo articulado con el batallón Viri 14 de Aguachica, Sijín, Gaula y unidades de la Fiscalía, logramos adelantar varias diligencias en el municipio de Aguachica, donde logramos incautar dos armas de fuego tipo revólver calibre 38, una escopeta artesanal y la captura de tres ciudadanos integrantes de la misma familia. Estas personas fueron puestas a disposición de autoridad competente para definir su situación jurídica. Tenemos 10 novillas esperando por ti, solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Super Heroes en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de best plays y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?